Vamos a quedar afónicos viviendo juntos Juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día Juntos, amor para dos, amor en buena compañía Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí ¿Sabes qué es lo que más me encanta? La canción que has dicho, bueno, la canción que has pedido que nos pongan de fondo Porque ponen unas canciones súper divertidas Mira, escucha Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Igual los gorillas Me encantan, me encantan esas canciones que ponen de fondo Y me divierten mucho Todo está presto para la ocasión, mi princesa Y quiero que simplemente te sientas feliz todos los días conmigo Porque es lo que quiero regalarte, felicidad Y como me lo dices todos los días Voy a hacer que esa sonrisita nunca se te borre de tu carita, mi amor Y te adoro Juntos, cualquier situación De broma entre las cosas serias El mundo entre dos Diciendo los problemas a Dios Tú sabes que eres muy importante para mí Que desde el día que te conocí causaste una emoción muy chévere dentro de mi corazón Y nada, quiero que sientas que lo mío es sincero Como siempre te lo digo Que no te voy a fallar Que te voy a cuidar Que te voy a hacer muy feliz Y que nada, vas a tener a tu perrito loquito siempre para ti Ay, me das nervios Mi amor, es que me pones nerviosa cuando me dices eso Como siempre te lo digo Si tú me quieres mucho, yo te voy a querer el doble Así que nada Ya tienes aquí a tu hombrecito para que lo disfrutes Y así también voy a disfrutarte en mi universidad siempre Ay, mi amor, gracias Gracias por hacerme tan feliz Y es lo mejor que me ha pasado Y quisiera que no me falles porque te mataría Juntos, amor para dos Amor en buena compañía Cerrito, te amo Te amo, Karina Juntos, café para dos Te mando un cigarrillo a medias Voy a regalarte corazones para así demostrarme Que viva el amor Karina Hidalgo Esa es una historia que usted tiene que escribirla al pie de la letra Cómo ocurrió Bien dicen, no Del odio viene el amor Por ahí va la cosa Porque Karina Hidalgo y Ferrosky Jamás nos imaginamos que iba a tener una de las premios más establecidas hoy por hoy en Copan Enamoradísima Ferrosky, ahí le digo Este fin de semana Pasó en la chala Así que de frío ese amor no tiene nada Amorosos Llenos de detalles Karina Hidalgo hacia Ferrosky Siempre está atento de él Ferrosky, ya comiste Ferrosky, te voy a llevar lo de aquí, lo de allá Todo perfecto Y Ferrosky, qué más decir Pues más feliz y posible Ya que obtuvo lo que tanto venía buscando hace muchísimo tiempo Desde que llegó a combate Él no se rindió Dijo, yo a mi Cari, a mi chiquita, como le dicen Tengo que conquistarla como fea Perrosky y Karina Hidalgo Un amor Frío, helado, caliente, como sea Pero está Esa es la canción Cali y frío Lunita Ponganle la canción Cali y frío Para Ferrosky y Karina Hidalgo Rosero Y va el amor Señor Rabot, ¿qué se viene? Se viene a continuación Circuito Popular